Perfecto, han pasado el control ¡Venga para las manos damas! ¡Fue así! ¡Y el grito! ¡Fue así! ¡La ola! ¡Venga para las manos damas! ¡Ya! ¡Ya me gustó! ¡Ya salió mejor! Pero miren, hay gente que aplaude y lo acepto Pero está aplaudiendo así Yo lo estoy viendo, dejo de verlo y lo hace así Voy a voltear la vista otra vez y vuelvo a aplaudir Opeón aún, está con la cara de Fuchi en la fiesta así Y todavía dice ¿Y yo por qué voy a aplaudir? Si yo lo que traigo es hambre Deme la bolsita para ya irme Me voy a cavar la fruta rebolada para ir por más Así se le ve la cara uno que otro No a todos ¡Ale señor y señora! Niño y niña Le voy a decir una cosa Yo le estoy echando la pena del mundo Porque yo no quería ser El típico payaso Que siempre anda a hacer unas fiestas Y me van a decir si no Siempre anda diciendo ¡Ay! ¡Vamos a dar! ¡Bes una boca! ¡Aquí me aplaudan! Porque todo payaso hace eso Y la verdad Hasta cae engordo ¿Sí o no? La verdad Yo no lo quería hacer Pero veo que acá hay gente Que lo está pidiendo a gritos ¿Sale? Así que vamos a dar besos en la boca Que no aplaudan No me importa si sea niño o niña Hombre o mujer Así que aplaudan ¡Diviéntase! ¡Vámonos! 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 ¡Josie! ¡Y el grito! ¡Josie! ¡La ola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señoras y señoras Pídense un fuerte aplauso Porque ya traen Un excelente ánimo ¡Fue trabado para todos ustedes! ¡No me es que hace rato Que entre todos con cada... ¿Quieren que oiga? ¡Hola! Pues ya aplaudimos, ya gritamos, ya hicimos de todo. ¿Cuál es importante por la cual venimos a esta bonita fiesta? Hago la típica pregunta y espero que todos me puedan contestar. ¿Saben? Atención. ¿Qué estamos festejando el día de hoy? ¡Muy bien, los niños! ¿Y los adultos qué pasó? Todos venimos a la gorra y nadie sabe qué rollo, oiga. Llamando a veces que se paran por paleta y no saben a qué vinieron. ¡Vamos otra vez! ¿Cómo se superamos? ¿A qué venimos? Aparte de conversar. ¿Qué estamos festejando el día de hoy? ¡Lalito! ¿Cumplero de quién? ¡Lalito! ¿Lalito? ¿Sí? ¿Lalito, Lalo? ¿Sí? Un fuerte aplauso para Lalito. Aquí viene Lalito, bien contento Lalito. Vente para acá Lalito. ¿Estás bien guapo Lalito? ¿Lalito? ¿Te gusta tu fiesta, mijo? Sí le gusta la fiesta, Lalito. ¿Cuántos años cumple Lalito? ¡Ocho años cumple Lalito! ¿De qué se ríe, chamacos? ¿Qué pasó? ¿Mande? Mijo, ¿cómo te llamas? ¿Tú no eres Lalito? Pues aplástate y yermo, ahora el chamaco este. ¿Quién es Lalito? ¿Quién es? ¿Quién es? El que está allá. Fuente el aplauso para Lalito. Chócalá, Lalito. Chócalá, Lalito. Ay, mi hijo, despegando con mi mano. Chócalá, Lalito. Eso, bien guapo, Lalito. Y todos, vuelta, vuelta. ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh! Ahora el payaso que está bien muerto. Ay, caen gordos todos en serio. ¡Lalito! ¿Estás contento? Sí. ¿Muy feliz? Sí. Perfecto, Lalito. ¿Cuántos años cumples el día de hoy? Seis. ¿Seis años es correcto? Sí. Seis años, bien guapo, Lalito. Oye, ¿vinieron todos los que querías que vinieran? Sí. Ay, ¿también vinieron gente que no querías que vinieran? Más o menos. Más o menos. Té que lo es sincero, niño. Mijo, ¿y todos te trajeron regalo? Sí. Ay, ¿hubo alguien que no te trajo regalo? No. ¿Todos te trajeron? Dame, mijo, dame paleta. Es que me antojó ya nada. Va fuerte la porra para el niño. Va, decimos una, dos, tres. ¡Chiqui, te bun! ¡A la bimbo, pa! ¡Venga! ¡A la bimbo! ¡A la bimbo! ¡A la bimbo, pa! ¡Lalito! 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 ¡A la bimbo! ¡Lalito! ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque es un cumpleaños. ¡Porque es su cumpleaños! ¿Y esos regalos de quién son, Lalito? ¿Sabes? ¿De quién son? ¿De Lalito? ¿Y por qué le dieron regalos? ¡Porque es su cumpleaños! ¡Lalito! ¡Ya me agite, mijo! ¡Ya me agite! ¡Póngate el aplauso, Patelito! ¿Qué más siento, guapo? ¡Ah, lo bien chulo! ¡Chamacos! ¿Adivinen qué? ¿Adivinen? ¡Ay, papá! ¿Alguien sabe qué es esto? No, una bolsa, ¿sabes? ¡Y adentro hay! ¡Cuándo saco un premio! ¡Todo el mundo lo hace así! ¡Wow! Como si fueran regalos de Liverpool o de Sambor. ¡Está le he hecho de ganas! A las niñas, les vamos a regalar nada más y nada menos que una varita. A los niños, les vamos a regalar una pistola para echar agua. Y a las niñas, les vamos a dar una varita. Y a las niñas, les vamos a dar una pistola para echar agua. Y a las niñas, les vamos a dar una varita. Y a los niños, les vamos a dar ¿Adivinen qué? No, unas burbujas. ¿Sabes? ¡Ay, hola! ¿Yo qué culpa tengo que haya comprado varitas a promoción? ¿O ya? Esta gente. ¡Eh! ¿Qué tal si damos una varita y una pistola para echar agua? ¡Vamos! Abusados, ¿Eh? Va, levante la mano. ¿Quién va a tener un premio, por favor? El primer niño, los demás no quisieron, pues no les vamos a dar. Vamos a ver. ¡Uy, sí, yo no voy a matar a ti, ¿quiere premios? ¿Quiere y el que no? Pues no. Baje la mano, baje la mano, baje la mano, baje la mano. Levante la mano. El niño, pérense. El niño diga, levante la mano, el niño que tenga plujos, ¿la van a levantar o no? ¡Primero escúchame, chamacos! Si traen que vos, su merca es el clor, no las matas. ¿A ver si qué? Abusados, va. ¿Quién quiere un premio? ¡Van a presentar más mucho a la niña que está acá rápidamente! Dame, eh, una varita. Abusados, ¿eh? Se lo voy a dar a ni una niña querida y fuerte, ¿yo? ¿Qué creen? Ayer, fui a una fiesta y se escuchaba más recio. ¿Quién quiere un premio? Se lo voy a dar a ni una niña que esté bien sentada en su lugar. Que no se pare para nada. Que esté bien comportadito, bien penadito, eso. Se lo voy a peinar ese greñudo, sándale, esa. Se lo voy a dar a ni una niña querida y fuerte, ¡yo! El que vea caricaturas, te diga yo. Mentirosos, ¿a poco se ven caricaturas? Los voy a poner a prueba a ver si es cierto. Yo la mitad de un hombre, de una caricatura y de ustedes la completan. Por ejemplo, si yo digo Bob Espap, no me tardan mucho, Bob Espap. ¿Qué te van a ver? ¿Tora la explora? ¡Para! Vamos a ver. ¿Jóvenes tinta? ¡Para! ¿Hora de aventur? ¡Para! ¿Ya salió por la juventud? ¿Tortuganí? ¡Para! ¿Para! ¿Pepe? ¡Toro! ¡Pepe, toro! ¿No lo conocen, hijo? ¡Pepe, al acerrín! ¡Pepe, pepe! ¡Ay, Dios mío! Esta juventud, ¿eh? En mis tiempos es otra cosa. Miren, chavacos, vamos a hacer una cosita. Vamos a jugar a un juego con niños y adultos. Adultos, antes de que empiecen. ¡Ay, el payaso! Ya va a empezar a pasar, gente. A mí me cae bien gordo pasar. Me voy a esconder debajo de la mesa para que no me pase. Cállese, oiga, cállese. Usted no se va a parar en su lugar ni los niños. Este concurso se ganan premios sentados. Este concurso se llama Llevarle la contraria al marido. A sus mamis les fascina jugar eso. Les encanta. Son expertos. ¡Apá! ¡Amá! Antes de que empiecen a juzgar y a decir al payaso, ¿por qué no hay putas de Dios mío? Le voy a explicar por qué abusan los niños, abusan los adultos. Pásenme un problema, por favor. Porque, por ejemplo, si yo digo arriba, los contrarios de arriba es... ¡Abajo! Y si digo abajo... ¡Abajo! ¿Cómo se llama su nombre, señor? Sí. ¿Cómo? Lalo. Estoy viendo que estoy diciendo arriba, arriba. Premio de niño o de niña, Lalo. Niña, si puede. Ah, gracias, gracias. Está bien guapo, amigo, está bien guapo. Es para que me pague más. Salen. Puente el aplauso para mi amigo. ¡Eso! A eso venimos a contrarrear. ¡Pá! ¡Ay! Tiene sueño, mi rodilla, que no sale. Así que ¡Pá! ¡Arriba! ¡Abajo! Espérenme. Es que hasta mera atrás hay gente que me da miedo porque volteo y está así. ¡Pá! Porque me incomoda. ¡Pá! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Cómo se llama su nombre, amiga? ¡Ajá! ¿Cómo? Juana María. Juana María. También te estoy viendo lo que estoy diciendo. ¡Ahora! ¡Abajo! Mira Juana María. ¡Ay, burbujas! Puente el aplauso para Juana María. No sean espidiosos. ¡Ey! Yo voy a dar todos los premios, ¿sabes? Al cabo que enemigos son así que usados, ¿va? Sí, pa' qué bataño. ¡Va! ¡Échale! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! Déjale, pongo ritmo ya para empezar al adulto. ¡Va! Decimos, ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! Ya lo ve, sencillo, concurso, usted no se para y ahí gana premios. Nomás que están bien abusados. Sabe así que música. DJ, ¡vámonos de ahí! Abusados. Dice, ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Cierna! ¡Al centro! ¡Apuella! Me dijo, ¡Pá adentro! ¡Ay, no! Esta gente borracha para adentro. ¿En qué colonia vine a caer yo? ¿De qué colonia nos acompañan aquí? ¿Dónde venimos? ¿Dónde? ¿Dónde viene, amigo, usted? ¿Cómo? Universidad de Poniente. También está feo ahí. ¿Alguien más? ¿Dónde más venimos? Amiga, ¿usted me está comiendo fruta? ¿Cómo? 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 La luna. Está bien feo para la luna, luna, la verdad. No es porque yo esté de sangrón, pero la verdad, yo soy de una colonia más tranquila. No sé si la conozcan. Se llama la Morelos. ¿Sí la conoce? ¿No? Y arriba la Morelos. Arriba, porque abajo se inunda la colonia bien gacho. La verdad. ¡Vuelve música, DJ! ¡Ahora! ¡Venga! Y dice y dice, y la, y la, y la, y la, y la. Y la, y la, y la, y la. Y la, y la, y la, y la. A ver, ¿estoy diciendo y la, y la, y la y la y la y la gente que la hace? No quiero decir, pero despistadamente con la vista les voy a decir ¿qué no hace y la, y la, y la y la? Los de esta mesa, ¿saben? Están con y comen palita y fruta Va, pon la liga Y la, y la, y la, y le Todos ponemos con un o, o, o Va, venga, música Palmas, palmas, palmas Y dice Y la, y la, y le Y la, y la, y le Y dice Y dale a tu cuerpo alegría a Macarena Ay no, que feo Parece que están rezando A ver, para que se escuche bonito es Y dale a tu cuerpo alegría a Macarena Todos ponemos Eh, Macarena, ¿saben? Venga, música Y dice Y dale a tu cuerpo alegría a Macarena Y dale a tu cuerpo alegría a Macarena A ver, dice ¿Qué le pasa a Luquita? ¿Qué le pasa a Luquita? ¿Qué es lo que quiere? Porque ella no baila ¿Qué dice a su papá? ¿Qué dice a su mamá? Ahí le voy ¿Cómo fue de Mercurial? Ahí le voy Dice ¡Ay, ay, 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 Atención, el acto que les voy a presentar Siguiente acto 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 Siguiente acto